Más de 4.300.000 nicaragüenses están habilitados para ejercer el voto según el pavrón provisional. Sin embargo, la lista se actualizará con la verificación masiva, así lo explicó la presidenta del cuarto poder del Estado. Y el 24 y 25 de julio, que es una actividad institucional masiva para que los ciudadanos y ciudadanas podamos irnos a verificar en cada centro de votación, porque nuestra verificación, importante señalar, es permanente. Tenemos ahí 132 oficinas donde está permanentemente acudiendo la población para poder seguir, hacer sus trámites de verificación y sus cambios de domicilio. En la conferencia virtual también se informó que la campaña electoral iniciará el 21 de agosto y finalizará el 8 de septiembre próximo. Igualmente tenemos la otra actividad que es el 28 de julio al 2 de agosto, la presentación y registro de los candidatos y candidatas a presidenta, presidenta, vicepresidente, vicepresidente, los diputados y diputadas ante la Asamblea Nacional y diputados y diputadas ante el Parlamento Centroamericano. Las alianzas van a presentar sus candidatos y candidatos y este consejo revisará si están de acuerdo a las calidades y requisitos que establece la ley. Asimismo indicaron que prevén el trabajo de casi medio millón de nicaragüenses, ya que cada uno de los partidos deberá presentar 25 mil fiscales. Además, adicionalmente detallaron algunas prohibiciones establecidas en la ley. La ley es específica cuando dice que no podrán recibir donaciones de ningún tipo de entidad extranjera para ningún fin. Entonces el Consejo Supremo Electoral va a ser muy estricto en el cumplimiento de esta disposición. Las magistradas finalizaron indicando que el próximo 7 de noviembre, los nicaragüenses vivirán una verdadera fiesta cívica. Pablo López, TV Noticias.